¿Es lista para bailar la parte fina? Juan Rita la panalera Hola Gracias por colaborar con el campo Ahí estamos, ahí estamos No lo he visto ahorita Baila Baila con Aníbal Ahora, aquí está La llave del tapa La llave del tato En la coleta de los peces Vamos a entrar, aquí está Vamos a entrar en la coleta de los peces Para el cuento de los peces Y vamos a entrar en la coleta